Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Marlén Pérez, quien afirma haber tenido numerosas experiencias espirituales y paranormales. Gracias Marlén por estar en este programa. Gracias Mariano, gracias, gracias. Primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad y darte las gracias por ser un vehículo más para que la palabra de Dios se riegue, la fe. Y espero ser ese canal para muchas personas que están pasando o pasaron cosas como las mías, que espero que sea un ejemplo y que la fe crezca, crezca más y que la gente sepa que Dios existe y que Dios está ahí en todo momento. Claro que sí, seguramente va a ser como vos decís y te agradezco realmente de que te hayas puesto en contacto con este correo electrónico y que te hayas decidido a contar tu historia porque realmente sé que para vos es algo muy importante en tu vida. Y hubo muchas, varias de las experiencias que me contaste que me llamaron la atención, pero me gustaría empezar con una pregunta general y es ¿cómo fue que empezaron estas experiencias fuera de lo normal? Mira Mariano, mis vivencias con Jesús fueron, empezaron desde que yo era una niña. Mira, yo tuve una infancia muy, muy triste y disculpa si lloro a veces, pero es que todavía estoy trabajando en eso y es primera vez que lo cuento. Yo vengo de una familia de cinco hermanos muy pobres en un lugar donde no existía el agua potable, donde no existían las comodidades que todo niño a lo mejor debería de tener. Mi madre soltera con cinco hijos, yo soy la cuarta y pues mi madre, ante todo quiero decirte que yo amo a mi madre con todo mi corazón, es una gran mujer, hoy en día yo lo veo así, pero cuando yo era niña, a la edad de los cinco años, es la última vez que yo recuerdo de mi madre una caricia, una protección. Ay, perdón, es que es duro, es duro, es duro hablar de esto, pero trataré, trataré. A los cinco años, es la última vez que yo recuerdo algo así de mi madre, después de los cinco años yo empecé a vivir maltrato físico, mental, psicológico, tanto de parte de ella como de mi hermano mayor. Y yo vivía con un estrés, todo el tiempo desde chiquitita, a mí nadie me enseñó quién era Dios, nadie me explicó cómo era o quién era. Yo desde los cinco años, no sé por qué, yo oraba, yo me ponía en mi cama cuando sabía que mi madre me iba a golpear, yo me ponía en la cama, yo le pedía a Dios que me llevara, yo sentía que yo no pertenecía a ese lugar, yo pensé que ese lugar no era mi familia. Yo estaba tan chiquita, yo sabía que había algo más allá, que me escuchaba, y yo oraba, y yo le decía a Dios que me llevara a los cinco años, seis años aproximadamente. Tanto era mi estrés, Mariano, que yo vivía, que yo empecé a mojar la cama. Desde los cinco años yo empecé a mojar la cama, y eso provocó una ira horrible de parte de mi madre. Ella, no había día que mi madre no me golpeara. Era todos los días de mi vida, me golpeaba, me castigaba, me hacía cosas que para una niña era inconcebible. Y yo fui guardando en mi corazón desde chiquita, pues, un resentimiento. Pero, ¿sabes? Siempre escuchaba voces, siempre escuchaba voces en mi cabeza. En ese momento yo pensaba que era normal, que a lo mejor estaba loca. Yo pensaba que estaba escuchando cosas que no eran normal, y por eso nunca las comentaba. Pero yo siempre escuchaba voces, y siempre había alguien que me decía, perdona a tu madre. Ella no sabe lo que está haciendo. Y esa voz era tan fuerte, tan fuerte. No era normal, pero yo, según yo, era mi mente, ¿no? Y yo siempre escuchaba esa voz. Esa voz se hizo para mí como mi amigo imaginario, y con el que yo hablaba, jugaba, y era el único que me hacía acompañar en esos momentos oscuros de la niñez. Cuando pasó el tiempo, yo no sentía ganas de vivir. Yo a los 10 años, yo deseaba morir. Intenté suicidarme a los 10 años, y el único que me escuchaba era esa voz que me decía, no lo hagas, no lo hagas. Y siempre le hacía caso. Siempre él me detenía, esa voz que me hablaba en mi cabeza. Era fuerte, era algo que yo no entendía qué era en ese momento. Pensé que me estaba volviendo loca. A veces hablaba sola con él, hablaba así, como que estuviera presente siempre enfrente de mí. Muchas veces mi madre me golpeó cuando me encontraba hablando sola y me decía que yo estaba loca. Y eso fue haciéndome evitar que yo hablara. Trataba la manera de no hacerlo porque me iba a pegar mi madre, entonces no lo hacía. Entonces otra manera que encontré de hablar con ese amigo, disque imaginario, que hablaba conmigo, era escribiendo. Y yo escribía desde muy chiquita. Yo escribía y me desahogaba escribiendo. Y le hacía preguntas y me contestaba. Y era algo que me surgía. Pero a medida que pasó el tiempo, las pláticas con ese ser o esa mente, o no sé cómo llamarla en ese momento, pues se hicieron más fuertes. Tanto que él me aconsejaba. Mira, yo pude haber sido prostituta, pude haber sido drogadicta, pude haber sido cualquier cosa, María. Porque yo me rebelé en mi adolescencia de una manera horrible, en el aspecto que me hice muy rebelde. Desboqué todo eso que tenía guardado con mi madre, tanto así que yo se lo devolvía con palabras a mi madre. Yo lo que más deseaba es salir corriendo de esa familia y decía yo no, pues yo no quiero, yo no pertenezco a esto. Yo desde chiquita sentía que no merecía ser golpeada, que no merecía esa vida. Yo siempre sentí que no, no era eso el camino, que yo estaba mal allí. Y todo ese rencor y todo eso, esa voz me lo manejó de una manera tan hermosa porque a pesar de todo, jamás, jamás tuve odios en mi corazón para mi madre, ni para mi hermano, para nadie. Pero sí un gran resentimiento que me causó mucho dolor. Y a la edad de los aproximadamente 15, 16 años, pues yo me fui de mi casa y me empezaron terribles cosas, ¿no? Pero esa voz siempre me guió. Cuando yo iba a hacer algo malo, siempre me decía no lo hagas, no lo tome o no vayas aquí. Y yo siempre le hacía caso a esa voz. No sé por qué siempre le hacía caso, pero yo pensaba que era yo misma hablándome. Yo eso creía en ese momento porque todavía no tenía la evidencia que fuera Dios. Yo siempre creí y oraba. Desde muy chiquita yo oraba, desde niñita. No sabía por qué nadie me lo enseñó. Mi madre no era un ejemplo de religión ni de creencias. O sea, sí creen en Dios mi madre, pero a su manera, ¿no? Y así fui creciendo. Y cuando, y tanto estrés manejé yo de niña, Mariano, pero tanto estrés que mi alma se salía. Se salía de mi cuerpo, siendo yo tan chiquita. Pero yo no sabía que era eso. Yo pensé que era normal. Yo pensaba que estaba loca, que algo me pasaba, no sé. Porque yo, el mismo estrés que yo manejaba de niña, eso provocó que mi alma se desprendiera de vez en cuando. A veces se salía, pero nunca se iba lejos. Siempre era en el mismo lugar donde yo estuviera. Se salía y yo no entendía qué es lo que me pasaba. Solo sentía que yo me miraba yo misma y a veces me sentía flotando. Y podía ir al vecino, aquí, allá, pero nada más. Era algo que yo decía, pues ha de ser normal, pero jamás, jamás lo conté ni lo comenté con nadie porque yo decía, me van a decir que estoy loca. Y conforme los años, Mariano, a la edad de los 16 años, mi alma se desprendió por primera vez más allá. Cuando salió más allá, fue un susto para mí porque vi cosas que jamás había visto. Vi la ciudad, veía la ciudad, podía entrar a lugares, pero sin control porque no sabía lo que me pasó. Pasó el tiempo y bueno, tuve mi primera hija, mi primer fracaso. Fue muy doloroso, pasé muchas cosas súper, súper duras. A veces le hacía caso a mi voz, a veces no le hacía caso. Era algo que común, normal, porque no sabía que era Dios que me hablaba. Yo pensé que era mi mente y así cometí muchos errores, como mamá, como hermana, como esposa, como hija, como todo. Y fui y seguí, de luego, mi segundo matrimonio, pues mis depresiones eran súper, súper fuertes, Mariano. Demasiado. Yo pasaba tres días llorando y no podía superar ese dolor. Pero esa etapa de niña que yo tuve tan dolorosa, como que yo la bloqueé. Yo la bloqueé y mis depresiones eran más fuertes que no sabía yo por qué eran. Yo pensé que las depresiones eran porque yo era una mala persona, a lo mejor, porque yo estaba enferma, yo necesitaba ayuda psicológica, yo necesitaba algo más. Y pensé que era normal. Mis depresiones eran horribles, tanto que mi segundo esposo me decía que estaba loca y que necesitaba ayuda psicológica. Y yo estaba bien creída que estaba mal, pues yo era una niña muy solitaria, fue una niña muy solitaria. Me costó hacer amigos. Me aferraba a una amistad. Cuando yo encontraba una amistad, yo me aferraba tanto, tanto que se enojaban conmigo. Yo sufría porque estaba tan ansiosa de amor, tan ansiosa de un abrazo, de cariño, de protección, que era increíble cómo me aferraba a una amistad. Y entonces me di cuenta que no podía tener amigos, que era algo que yo no podía ni tener amistades. Me escondía en mí misma. Siempre fui muy frágil, pero en mi adolescencia saqué lo peor de mí, saqué mi carácter, porque no quería que me lastimaran. No quería que me siguieran lastimando. Nadie, absolutamente nadie. Cuando yo tuve a mis otros dos hijos, pasé unos momentos de tanta, tanta pobreza, en la que yo me vi sumergida en tantas depresiones y tantos problemas. Sentía que mi alrededor era tan negativo, tan negativo. Y creen, me he saltado muchas cosas aquí porque en toda mi vida pasé muchas experiencias extranormales que no eran positivas, eran bastante negativas. Una vez estaba acostada yo y sentí como alguien se me ponía encima de mí y no era bueno. Y me besaba y me acariciaba y era una energía negativa horrible, horrible, como nunca. Y me hice muy sensible a todo, tanto a lo bueno como a lo malo. Y esa cosa me tocaba y me tocaba y fue una de las tantas veces que Dios me habló tan claro a mi oído y me dijo, no tengas miedo, podrán tener tu cuerpo, pero nunca, nunca tu alma. Cuando Él me dijo así, dejé de sentir miedo. Y me pasaban cosas raras, sentía cuando se me sentaron en la cama, sentía esas energías negativas alrededor de mí. Pero yo siempre oraba, nunca dejé de orar, a pesar de lo equivocada que estaba, de lo malo que estaba o el camino que tomara. Yo siempre, siempre, siempre oraba. Y una vez le hice una promesa a Dios y le dije que si Él me daba un trabajo a mí bueno, que yo le prometí orarle a las cuatro de la mañana y que lo iba a cumplir. Pero nunca le dije por cuánto tiempo, solo le dije que le iba a orar a las cuatro de la mañana. Y Él me lo concedió, Mariano. Él me dio el trabajo de mis sueños. Fue muy buen trabajo. Yo le cumplí. Empecé a orar a las cuatro de la mañana. Me levantaba todos los días a las cuatro de la mañana. Pero al cabo de dos o tres meses yo dejé de hacerlo. Dije yo, bueno, ya le pagué a Dios. Ya estuvo, ya me cumplió, yo le cumplí. Y dejé de orar a las cuatro de la mañana. Sí oraba, pero no a las cuatro de la mañana. Oraba a cualquier hora, menos a las cuatro de la mañana. Y la luz de mi cuarto siempre se encendía a las cuatro de la mañana. Siempre. Y yo decía, pero ¿por qué se enciende la luz a esta hora? Y empecé a ver que no tenía nada, la electricidad todo bien. O sea, yo decía, bueno, a lo mejor un cable, a lo mejor algo pasa. Y siempre buscaba por qué va. Pero a las cuatro de la mañana, Mariano, siempre se me encendía la luz. Y si yo tenía una alarma, se encendía, aunque yo no la hubiera. Se ponía a las cuatro de la mañana. Todos los días, hasta que deduje que Dios quería que yo le siguiera orando a las cuatro de la mañana. Porque es que yo no le di tiempo. Yo no le dije tres meses, dos meses. Entonces, él dedujo. A Dios hay que hablarle claro, porque él dedujo que toda mi vida. Y entonces dije yo, bueno, si tú quieres que te siga orando a las cuatro de la mañana, pues a las cuatro de la mañana te voy a orar. Y empecé a orar a las cuatro de la mañana todos los días. Desde la edad de, pone, 17, 16, 17 años, hasta la fecha, guardé mucho tiempo y siempre oraba a las cuatro de la mañana. Hasta que él me indicara que hasta aquí había llegado la promesa, cosa que más o menos me lo dio a entender después con los años. Y siempre le oré, siempre. Cuando yo pasé, cuando yo perdí mi gran trabajo, porque lo perdido luego, el trabajo de mis sueños, yo me vi sumergido en una gran pobreza total, donde yo ni tenía para darle de comer a mis hijos. Era una pobreza, Mariano, la cual me hizo huir de esa situación. Se podría decir que huir, pero esa decisión me la puso Dios. Yo sé que Dios quería sanarme primero porque mis niños estaban muy chiquitos y yo sentía en mi corazón que iba a seguir el mismo patrón de mi madre, del golpe, del sufrimiento, del dolor. Y yo no quería, dentro de mí yo no quería que mis hijos pasaran lo mismo que yo pasé. Yo los protegía mucho de eso. Cuando yo sentía esa rabia de quererlo golpear o algo, yo me detenía y yo decía, no, yo no voy a hacer lo mismo que mi madre me hacía. Pero las frustraciones que nos envuelven en el mundo nos hacen cometer errores. Y seguir esa línea, ese patrón que hay que acabarlo. Y yo le pedí a Dios que me sacara de esa frustración que en ese momento estaba viviendo como mi madre. Y decía yo, padre, yo no quiero ser como mi madre. Yo no quiero ser como mis hijos, como fue ella conmigo. Yo quiero ser una madre ejemplar para ellos. Y me puso el sentir de venirme para acá, para Estados Unidos. Y cuando yo me vine para Estados Unidos, me voy a saltar esa parte, no sé si tengo tiempo, pero yo viví milagros también, el viaje para venir aquí. Dios hizo que solo yo pasara. En esa época veníamos 21 personas y solo mi sobrina y yo pasamos, porque yo me la traje. De ahí nadie pasó. Yo en todo el camino vine orando y pasé como bien, pasé sin dificultad, no sufrí en el camino, pasé bien. Llegué a este país y cuando llegué a este país empecé a sentir una soledad horrible, horrible. Dejé a mis hijos atrás, dejé todo atrás. Dios me metió en una soledad, Mariano, en donde quería quizás que yo me encontrara a mí misma. Yo me sentí súper sola, empecé a hablar más con Dios, empecé a reflexionar sobre todo lo que yo había vivido y cómo yo quería vivir mi vida. Pero también me empecé a equivocar aquí igual, pero de otras maneras. Cuando yo conocí a mi esposo, lo conocí en un trabajo, él no era el típico hombre que yo buscaba. Yo, después que me separé del padre de mis hijos, yo esperaba encontrar el hombre de mi sueño, ¿no? Como todas las personas a veces andan por el mundo buscando a esa persona ideal, el guapo, el inteligente, a lo mejor, el hombre aquel que te proteja y todo eso. Y yo eso buscaba en mi mundo de dolor y todo. Yo buscaba esa persona ideal que me llenara de amor, porque yo estaba muy falta de amor. Yo, Mariano, llegó un momento en que yo ya no me podía enamorar. Yo, me endureció mi corazón, tanto que a mí no me afectaba nada. O sea, a mí, yo me estaba endureciendo tanto que yo miraba las noticias y a mí no me salían las lágrimas. Yo podía ver otras personas sufriendo y no me sentía conmovida. O sea, yo estaba como dura, me estaba endureciendo mi corazón. Y yo le decía a Dios, yo siento que mi corazón está duro. O sea, ya, ya, ya no aguanto, ya, mi vida es un desastre. Y igual aquí intenté suicidarme una vez también y siempre me detenía, siempre esa voz, ahí estaba, ahí estaba. Como recalcándome que él estaba conmigo, aunque yo no lo creyera. Cuando yo conocí a mi esposo, él para mí era, lo conocí varias semanas y me pareció un muchacho bueno, pero muy amable. Fui una persona que decía yo, no, este muchacho no es para mí, lo cachaba en mentiras, lo veía muy irresponsable. Y dije yo, no, ya no lo voy a seguir tratando porque no me interesa, no es lo que yo busco, según en mi mente. Y cuando una noche yo lloré mucho, mucho, y le dije yo, para qué, para qué me mandas hombres así, inmaduros, hombres que no me sirven para nada. Yo necesito un hombre que me ame, que me proteja, que me cuide, que yo sea lo más importante para él, que me llene de amor. Un hombre de verdad, le dije, un hombre de verdad, o sea, para mí eso era un hombre de verdad. Y me acosté, lloré, y así me quedé llorando esa noche. Al día siguiente, mi actual esposo me llamó y me dijo que quería contarme algo. Y yo, sí, le dije yo, miremoslo, si yo pensaba verlo y decirle, sabes qué, ya no me busques, no me interesas. Y nos reunimos, nos vimos, y ese día, él me dijo que la noche anterior él no había podido dormir toda la noche. Y cuando él me dijo eso, pues me entró la curiosidad, y bueno, ¿y qué te pasa? Y empezamos a platicar y me dice, no, pues fíjate que toda la noche no dormí porque había una voz fuerte en mi cabeza que me decía cosas y no pude dormir. Y yo le digo, bueno, ¿pero qué te decía? Y me dice, pues me decía que era más fácil enderezar a un niño que a un hombre. Y cuando él me dijo eso, Mariano, es como que la voz de mi cabeza era la primera vez que se expresaba por medio de otra persona. Y fue allí donde yo deduje que esa voz de mi cabeza era Dios hablándome, pero hablándome de una forma diferente, por medio de otra persona. Y me contestó mi oración en el momento exacto, y me dijo, me dio a entender de que aunque él fuera un niño, yo era capaz de hacerlo el hombre que de mis sueños. Y cuando yo oí eso, automáticamente fue como así, un despertar. Mi mente se abrió a lo más divino y a lo que uno no entiende porque fui criada pensando que Dios era castigo, Dios era que teníamos que obedecerle y que teníamos que ser buenos porque si no íbamos al infierno. Son cosas que te meten en la cabeza las creencias, ¿no? Y cuando me dijo eso, yo no le quise contar en el momento a mi esposo eso, no le quise decir, pero en la noche yo le contesté a Dios, yo a Dios le hablaba como mi amigo, yo le hablaba como cualquiera. Yo le decía, pues Dios, yo ya escuché tu mensaje y te voy a hacer caso, lo voy a seguir tratando y si esto no funciona es tu culpa. Yo así se lo dije a Dios, es tu culpa y que pase lo que tenga que pasar y está bien, ya te escuché. Y bueno, lo seguí tratando, yo le conté a mi esposo y él se quedó como admirado, increíble. Me dice, no, no lo puedo creer porque él también oía voces, pero yo no sabía, en ese momento yo no sabía. Entonces, cuando lo seguí tratando, seguí platicando y me empezó a contar sus historias él también. Y yo me quedaba así como, wow, o sea, a él le pasa lo mismo que a mí, él escucha voces igual que yo y él cree en un Dios diferente, no como lo creo yo, pero él me va a enseñar, decía yo. Y empecé a escucharlo a mi esposo, empecé a escuchar sus historias tan, y yo decía, ¿será? Pero mi fe era tan grande, Mariano, que yo sí le creía, yo sí le creía porque muchas cosas que a él le pasaban, a mí me pasaban. Hay dos cosas que me gustaría que nos cuentes, una fue cuando afirmás haber visto los ojos de Dios, esa es una, y la otra es cuando afirmaste que tuviste un viaje del alma con Jesús. Me gustaría que nos relates esas dos experiencias, por favor. Mira, Mariano, eso me pasó después de muchos años, ya cuando ya estaba, ya nos habíamos casado con mi esposo, ya mi relación con Dios hizo más fuerte, empecé a ver cosas más, mis viajes astrales se hicieron más profundos, yo me salía del alma y yo podía ir a cualquier lado. Entonces, la primera vez que yo en una visión vi los ojos de Dios, fue en una oración. Mira, explicarte cómo eran los ojos de Dios es algo que no se puede explicar, pero eran como dos soles, dos soles, pero enormes, enormes, encima de una montaña. La montaña, eran montañas o cerros porque se miraba como, y pienso yo que eran cerros porque había mucha vegetación. Entonces, pero eso, el relieve de los cerros, abajo de esos dos soles, reflejaban sus ojos. Y esa mirada que yo vi, y nada más fueron unos segundos, Mariano, yo vi una mirada de poder, de dureza, pero de un total amor, pero no como los, como Jesús, era un amor diferente, con fuerza, con poder, con autoridad, es algo que me dejó tan impactada que hasta el día de ahora yo no olvido esa imagen, yo no olvido esos ojos. No era el sol amarillo que vemos normalmente, eran soles los dos, eran soles como de fuego, color rojizo. Y me miraban, me miraban con una fuerza, pero a la vez con amor. Es bien difícil transmitirte lo que yo vi en esa visión. Esa fue la primera vez que yo vi sus ojos. La segunda experiencia que yo viví con él fue cuando en una oración yo le dije el grande, porque no era como decirle. Yo decía, ¿quieres que te diga el grande? Porque eres el grande, eres Dios. Y a él no le gustó que yo le dijera el grande. Él me lo dijo, me lo dijo en un sueño. Él me dijo que él no era el grande, porque él cabía en los corazones de todas las personas. Él era tan pequeño también que podía caber en el corazón de todas las personas. Entonces, esa noche me dio su nombre. Me mostró su mano y en su mano decía Adonai. Y me dijo que le llamara Adonai. Yo nunca, no sabía qué significaba Adonai. Yo busqué y Adonai tenía un significado muy especial. Entonces, dije yo, ok, te voy a llamar Adonai. Yo a él no le hablo con muchas reverencias como muchas personas. Yo simplemente hablo como hablar con un amigo, con alguien como tú. Estamos hablando. Yo así hablo con él. Y cuando estoy enojada igual, cuando le reprocho algo igual y cuando le pido las cosas igual. Entonces, ese día que me dio su nombre, desde ese entonces yo le empecé a decir Adonai. La primera vez que yo tuve una experiencia con Jesús fue una noche que yo estaba, no podía dormir. Cuando a mí me pasan experiencias así de mi alma que se sale, casi siempre yo no puedo dormir. Y estoy así como ansiosa y ese día sentí una energía caliente en todo mi cuerpo que salía de mi pecho. Era algo caliente, caliente que estaba saliendo de mi pecho de la nada. Pasó así en un abrir y cerrar de ojos. Cuando yo sentí esa energía caliente, 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 veo a mi izquierda una imagen. Era como una sombra. Sus ojos no se los pude ver a profundidad, pero era la sombra de Jesús. Solo se miraba su cabello oscuro, su barba, sus cejas. Y sabía que era el rostro de Jesús, porque es parecido a las fotografías que nosotros vemos. Y él me dijo, no tengas miedo. Me lo dijo tres veces porque yo insistía en que tenía miedo. Yo le dije, tengo mucho miedo. ¿Para dónde voy? Y me dijo él, no tengas miedo. Estarás conmigo. Te llevaré a un lugar. Y tengo que hacerlo rápido, porque vamos a ir a velocidad de la luz. Y tienes que regresarte pronto a tu cuerpo. Tu cuerpo no puede estar, tu alma no puede estar tanto tiempo lejos de tu cuerpo, porque moriría. Y entonces cuando me dijo así, dije yo, wow, o sea, eso no lo sabía. Y sentí que salí, vi mi cuerpo, y me metió a una, como cuando tú entras a un tubo oscuro, caes. A un tubo oscuro, pero no sabes a dónde vas a caer. A una velocidad. Y yo sentía un miedo, porque es que nunca había viajado a una velocidad tan fuerte. Pero siempre vi, veía la sombra de Jesús siempre, siempre a mi lado. Y me decía, no tengas miedo, aquí estoy contigo. Y me dejé caer y me dejó en un lugar. Cuando él me dejó en ese lugar, ya no lo vi. Ya no lo vi. Él es como que me dejó allí y se fue. Y yo dije, pero ¿dónde estás? No lo vi. Y me dejó en un lugar donde la mitad era oscuridad y la mitad era blanco. Y yo estaba tan desubicada así que no hallaba qué hacer. Era como estar aquí en la tierra. Era igualito que estar aquí en la tierra. Era una calle polvosa. Y había como un cerco. Y del cerco para allá era la oscuridad y del cerco para acá era claridad. Cuando yo me paré así, me agarré del cerco y dije yo, ¿para dónde agarro? Y me asomé a la oscuridad, solo me asomé. Y habían muchos ojos, muchos ojos que solo brillaban en la oscuridad los ojos. Y uno de ellos me dijo muy fuerte, me dijo, no entres aquí, me dijo. Tú eres luz, vete. Cuando él me dijo así, yo retrocedí y me quedé así, ¿y aquí qué hago? Y empecé a caminar. Pero cuando yo volteé a ver así, a la par mía había una niña. Una niña que me salió al paso. Y yo pienso que esto me pasó para sanar algo en mí o porque él quería ver algo en mi alma o algo, no sé. Vi a la niña y cuando yo vi a la niña, dije yo, ¿qué haces aquí tú sola en este lugar? La niña nunca habló en ese momento. Solo me miraba y me agarró la mano. Y empezamos a caminar porque yo le dije, vente, vamos a caminar. Ya no puedes estar aquí sola. Y empecé a caminar con la niña. Luego encontré un kiosco. ¿Cómo un kiosco? Es como estar aquí. Y habían dos señoras a la par que me miraban. Y vine yo y les dije, disculpe, les dije yo, la niña anda sola, ustedes la pueden ver. Le dije, porque está sola, ella sola anda. Y ellas se miraron y sonrieron. Y se dijeron entre ellas, es que ella no sabe. Ella no sabe. Y yo me quedé, no sé qué. O sea, ¿qué no sé? Y solo se rieron. Y me dijeron, no te preocupes, deja a la niña aquí. Y cuando yo volteé a ver así, dejé a la niña. Dije yo, bueno, que se quede con ellas. Pues no era parte mía. Y yo en alma, pues como que así lo tomé. Y cuando yo volteé a ver para el cielo, vi a la Virgen. Vi a la Virgen y vi muchas luces alrededor de ella. Por eso yo creo en la Virgen, pero no la... ¿Cómo te explicaras? Yo veo a la Virgen como un ser especial para Dios, para Jesús. No la venero tanto. Para mí es un ser que merece mi respeto, mi admiración y todo mi amor. Y cuando yo la vi, lo primero que dije fue, quiero ir ahí. Quiero estar ahí. Y empecé a caminar y empecé a preguntar, ¿cómo llego allí? Y me decían, vete por aquí, sigue caminando. Y ahí hay un río y una balsa y por ahí puedes ir. Y yo empecé a caminar, a caminar y encontré mucha gente haciendo fila. Y se subían a una balsa y se iban por un río. Y cuando yo me tocó mi turno, había una persona ahí que estaba subiendo a las personas y me puso el brazo y me dijo, no puedes pasar. Y cuando me dijo, no puedes pasar, otra vez apareció la niña. Y me miró y esta vez se habló y me dijo, es que no estás lista. Y cuando me dijo, no estás lista, automáticamente, Mariano, mi cuerpo volvió, mi alma volvió a mi cuerpo. No sé, hasta la fecha te lo digo. Le he preguntado a Jesús, ¿por qué me llevó allí? ¿Qué es lo que quería ver? ¿Qué enseñanza me quería dejar? Nunca me ha contestado. Nunca me ha contestado. No sé por qué él me llevó a ese lugar y por qué me mostró a esa niña. Con el paso de los años, pienso que esa niña era alguien especial en mi vida a lo mejor y no me di cuenta. La perdí quizás o no sé qué pasó. O es una niña que va a venir a mi vida. Lo he pensado, pero realmente no tengo ni idea por qué Jesús me llevó allí. Y créeme, fue una experiencia que me cambió la vida. Me abrió más mi mente, abrió más mi comunicación con Dios. Mis viajes astrales se han hecho súper, súper más grandes. Yo he salido de mi cuerpo y he visto a Dios. Una vez salí de mi cuerpo tan fuerte que salí de la tierra, vi la tierra, vi un mundo oscuro donde habían personas. Vi una bruma oscura a la par de ese mundo oscuro. Vi una bruma oscura que tenía ojos, tenía energía. O sea, era energía oscura y yo pasé de largo, pasé de largo y así vi la energía de Dios en el universo. Era enorme, 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 resplandeciente, como no tienes idea. El triple o cuatro veces más grande que la bruma oscura y tenía ojos igual. Pero cuando yo me iba acercando, es que Dios solamente, mira, no me vio ni de frente, solo me vio de lado. Me vio, me vio de lado y automáticamente me regresó a mi cuerpo. Como quien dice, ¿qué haces aquí? Y me regresó inmediatamente. Y fue una experiencia tan hermosa porque me di cuenta que la energía de Dios es mucho más grande que la energía oscura del mal. Que Dios es todo, Mariano. Dios es lo bueno y lo malo. Dios creó todo lo que ves aquí. No hay nada que exista aquí que no lo haya creado Dios. Nada. Y no pasa nada, ni tus pensamientos, ni tus pensamientos, Mariano, que Él no los escuche. Nada. Todo está cabal. Pasan las cosas como tienen que pasar porque Él así lo quiere. No hay nada que pase que Él no quiera. Ahora, el libre albedrío es algo que Dios respeta, como no tienes idea. Dios ha hecho las leyes del universo. Dios no se mete, Mariano. Dios dejó leyes en el universo que se respetan, como el libre albedrío, como el karma, como el dharma, como todas esas cosas que dirigen nuestra vida y que depende de nosotros, Mariano, de lo que hagamos para que nuestra vida sea mejor. Pero Él no tiene nada que ver con lo bueno ni con lo malo que te pase. Él solo nos observa. Y por el libre albedrío, Él no se mete. Pero si tú lo llamas, si tú lo invocas, si tú tienes esa fe, Dios puede intervenir y cambiar muchas cosas de tu vida. Pero solamente que tú tengas esa convicción de llamarlo y pedirle ayuda. Yo, créeme, yo he tenido unas experiencias increíbles con Dios que no hay forma de que alguien me diga eso es mentira o eso no es así. O que venga alguien a decirme que el infierno, sí creo en el infierno, pero no de la forma en que la mayoría piensa. Sí creo que uno depende, va a un mundo oscuro donde está todo, todo lo contrario de la luz. Eso sí, definitivamente, si tú en la vida te haces cosas equivocadas, porque no hay nada bueno ni malo en este mundo, simplemente equivocadas, pues tú decides dónde quieres estar, si tú quieres estar al lado de la luz o al lado de la oscuridad. Dios no te va a juzgar por eso, es tu decisión. O sea, es tu decisión donde tú realmente te quieres ver después de la muerte, porque también la reencarnación para mí existe definitivamente, porque pues yo he vivido y he tenido experiencias con vidas pasadas, porque hubo un momento en mi vida, Mariano, que yo le decía a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tuve que pasar por esa cosa del maltrato físico, tan chiquita sin saber nada? ¿Por qué yo? Siempre le preguntaba ¿por qué? ¿Y por qué tanta gente pasa por lo mismo? Porque hay gente que pasa cosas peores. ¿Y por qué? Y siempre le pregunté, y hubo una vez que me mostró, me llevó en un sueño, este fue un sueño, donde me llevó a una vida pasada mía, pero no hizo que yo la viviera, sino que yo la observara. Me puso frente a una gran como pantalla, se podría decir, donde me la mostró como en el cine, en donde me vi yo viviendo como en un tiempo de época, en donde habían caballos, se iban caballos y todo, y quien era mi mejor amigo en esa vida era mi esposo, y él era mi mejor amigo en esa época. Pero nos dedicábamos a robar, nos dedicábamos a matar, matábamos en esa vida. Vi cómo yo cubría los asesinatos, vi cómo otra persona escuartizaba los cuerpos, fue muy fuerte para mí ver eso, créeme, fue muy fuerte. Vi cómo yo moría apedrada cuando salía huyendo con el tal esposo y otra persona que no sé quién era, en un carruaje, y vi cómo me apedraban. No sentí el dolor porque yo lo observaba nada más. Y ahí entendí por qué yo tenía que haber pasado todo esto, y por qué muchas personas pasan por todo esto. Porque mira, Mariano, uno trae tantas vidas pasadas y uno hace tan malas cosas, que uno desea redimirse ante Dios por todo lo malo que has hecho anteriormente. Entonces, cuando tú has hecho cosas increíblemente malas porque venimos a crear nuestra luz aquí en la tierra, la próxima vida que tú tienes, tú tienes que redimirte ante Dios por todo lo malo que hiciste. Y tú eliges la vida que tú quieres tener dependiendo qué tanto tú quieres que Dios te redime. Entonces, yo escogí esta vida que tuve, yo escogí pasar por ese calvario, decidí pasar por ese dolor, ese trauma, y sobrellevarlo. Creo que hoy puedo decirte que ya pasé la prueba porque fue muy dura, no me suicidé, estoy aquí, ya lo estoy superando, las depresiones se han ido mucho, mucho, como yo la pedía antes, mis tristezas son cada vez menos, estoy más conectada con Dios. Sé que eso lo tenía que pasar porque lo tenía que pasar. Por eso yo, créeme, yo ahora entiendo tanto y comprendo a las personas que viven en sufrimiento, en dolor, que les han pasado tantas cosas duras, pero que confíen, que confíen porque es que Dios no te va a dejar sola en este trayecto, aunque no lo escuches, aunque no lo veas. Él está allí, pero es que tú no te das cuenta, tú no te das cuenta. Yo desarrollé una sensibilidad, no sé por qué. Hubo una vez que Jesús, que Dios, porque yo sé diferenciar cuando es Jesús y cuando es Dios. Cuando es Dios, es una voz fuerte que habla y sin que tú te des tiempo de pensarlo. Es algo que te habla así y te despierta, esas palabras te despiertan. Con Jesús es diferente, con Jesús es como estar, como tener un amigo, un hermano, alguien con el que puedes hablar de todo y es muy diferente la conexión. Una vez Dios me despertó con una mañana bendiciéndome, me dijo, bendita mujer, que aunque no oyes ni veas, tú crees. Eso fue una vez que me despertó con esas palabras y me sentí tan bendecida. Me sentí tan que eso me hace que yo crea más, porque digo, si Dios me ve así, yo tengo que representar lo que Dios es en mi forma de pensar, de actuar, de decir. Es como un compromiso. Y cuando Dios me dijo eso, me sentí tan bendecida, Mariana, tan bendecida. Luego, otra noche, él también me despertó con otras palabras que, por cierto, yo las anoté porque era tanta información que yo dije, no, no, pues no se me va a quedar. Pero más o menos te digo que fue, me bendijo de una manera donde él me dijo que iba a bendecir mi vida, que iba a bendecir mi pasado, mi presente, mi futuro, que iba a bendecir todo lo que estuviera alrededor mío, que iba a cumplir cada uno de mis sueños, deseos y anhelos hasta el fin de los tiempos. Cuando él me dijo eso, Mariana, es como, híjole, es que es algo tremendo que te borban de esas palabras. Es como sentirme tan amada, tan protegida, tan como que ya no me preocupa nada, porque sé que estoy en las manos de él y sé que me va a llevar por el camino correcto, pase lo que pase. Sé que todo va a estar bien, que aunque ahorita esté pasando por un duro momento o algo, sé que eso pasa, que es necesario para mi crecimiento espiritual, porque es una experiencia más. Sé que Dios no me va a dejar. Confío en él plenamente, plenamente. No hay forma de decir que yo no le crea. Y eso me ha llevado, oh, y algo que no te había contado es de que yo siempre me ha gustado escribir desde niña y que nunca lo terminé. Yo retomé mi vivencia, mi escritura, las retomé hace como unos cinco o seis años. Empecé a escribir todo lo que me estaba pasando, todas las vivencias, lo que Dios me decía, mis viajes, todo. Y una noche Dios me despertó también con algo que me decía, regaré tus palabras por el mundo. Y cuando él me dijo eso, entendí que yo debería de terminar ese libro, que yo debería de terminarlo. No lo he terminado aún. No tengo ni fondos para publicarlo. No estoy ni cerca de publicarlo. Sé que ese libro, esté yo en este mundo o no esté en este mundo, se va a publicar. Porque él ya me lo dijo. Yo creo en eso. Él me ha dicho cosas que me han hecho que confíes ciegamente en él. Créeme que Dios ha cambiado mi vida hoy por hoy. Yo no tengo duda que él existe. Lo siento aquí siempre. Siempre trato de seguir su voz. Y otra cosa que te iba a decir, mi esposo actualmente en la convivencia también empezó a tener muchas experiencias con Jesús. Cuando yo le pregunto algo a Dios, cuando yo necesito una respuesta de Dios, me contesta con él, me contesta con mi esposo. O cuando Dios me quiere dar un consejo, siempre a veces con Jesús me manda la respuesta. Es como que hubiera una conexión entre los dos espiritualmente. Y sabes, hoy en día me doy cuenta por qué mi esposo es tan amoroso. Mi esposo es un hombre que es tan amoroso, Mariano. Me llena tanto de amor, de atención, de tantas cosas, que él fue el que fue sanando mi corazón. Porque cuando mi corazón se estaba endureciendo, él me lo fue ablandando con tanto amor. El amor que yo no tuve de niña, los apapachos que me negaron chiquita, todo eso, Dios me lo devolvió con mi esposo. Porque tengo un esposo hoy en día tan apapachador, tan lleno de amor, siempre tiene una palabra justa en el momento justo. Siempre me despierta con un beso, es tanto, tanto amor, que lo que no recibí de niña me lo dio hoy de grande. Y eso hizo que mi corazón se fuera como ablandando. Y hoy por hoy soy la mujer más sensible del mundo. O sea, se ve el cambio que hizo Dios desde que yo era una niña hasta el día de ahora. Y te puedo decir de que sé que van a pasar cosas más, de que Dios va a traer otras cosas más buenas en nuestras vidas que aún no han pasado. Que tengo la certeza que van a pasar y que yo sé que un día, pues, no muy lejano, yo podré platicarlas contigo y decírtelas. Los milagros que todavía no han pasado y que van a pasar. Tengo la convicción y la fe de eso. Me gustaría saber, ¿cuál es el mensaje que te gustaría darle a los oyentes en esta entrevista en base a todo lo que has vivido? Mira, Mariano, más que todo me siento agradecida por la oportunidad que tú me distes. Primeramente a Dios, que yo sé que fue Él el que hizo esto. Y para llegar, yo quisiera llegar a que este video se viera en esas personas que están sufriendo. Esas personas que por motivos X han pasado violaciones, golpes, maltrato. Esas personas que están allí y que nadie las ve y que no pueden hablar y que no pueden decir. Quiero decirles de que tengan fe y que tienen que pasar este laxo de dolor. Porque ustedes mismos lo decidieron así antes de nacer. Porque eso quiere decir que se están redimiendo ante Dios. Para que Dios les dé una mejor vida. En vidas futuras van a tener una mejor vida si pasan esto con Victoria. Si pasan todo este dolor, este sufrimiento. Porque todo esto es porque algo hicimos mal en nuestras vidas pasadas. Algo que no estaba correcto a ojos de Dios. Nosotros decidimos dónde estar. Si tú quieres seguir en oscuridad, sigue llenándote de odio. Sigue llenándote de rencor, de envidia, de todo lo equivocado. Si tú quieres estar con Dios estando en luz, llénate de amor, llénate de paz, llénate de fe. No guardes odio ni rencor por las cosas que estés viviendo. Por todas esas madres solteras que están allí viviendo ese dolor y lo sacan y lo frustran con sus hijos. Dios, que por favor, que mediten, que oren, que Dios les dé esa paz que necesitan, esa sabiduría para guiar a sus hijos. No somos perfectos. Créeme, aún yo cometo errores. Todos los días trabajo en mis errores. Todos los días trato de ser mejor persona. No soy perfecta. No tengo una vida perfecta. Pero todos los días lucho todos los días para ser mejor. Y todo está aquí, Mariano. Cambiar mis pensamientos negativos a positivos siempre. No dejar que esa negatividad te gobierne. Porque hay muchas personas también que están pasando por depresiones y no saben cómo salir de ellas. Hay algo, Mariano, que quisiera leer antes de irme. Yo le pregunté a Dios y yo lo escribí. Una vez le pregunté yo cómo yo, qué era la depresión. ¿Por qué me daba la depresión? Yo escribí esto y te lo voy a leer textual porque así me lo dijo él. Me pareció como un poema. Dice, cuando sientas que tu casa se cae, tu casa, tú, dentro de ti. Cuando la tristeza te encuentra, el dolor te abraza. Cuando la angustia te rodea, cuando el llanto te inunda tu ser, la fe se ahuyenta, los sueños se esfuman, las cicatrices se abren, el vacío te encuentra, es porque esa bruma oscura te está gobernando. Cuando me dice Dios, solo busca tu luz interior, porque todos traemos una luz, por muy malos que seamos, traemos una luz que tenemos que alimentar. Solo busca tu luz interior que te conecta con Dios y el universo. Y haz que brilla aún más fuerte esa luz, verás cómo todo desaparece y haz de tu alma el ser más fuerte. O sea, en otras palabras, cuando tú estés en depresión, ora. Trata de encontrar esa luz en tu oscuridad, porque la depresión es cuando la bruma oscura te quiere gobernar y te inunda, te quiere apagar esa velita que llevas dentro. No dejes que se te apague esa velita, no dejes que esa vela se apague. Al contrario, ora, haz que esa luz vaya creciendo en ti. Vas a sentir oscuridad, vas a seguir teniendo esas depresiones, pero cada vez van a ser menos. Yo busqué psicólogos y créeme, no niego que te puedan ayudar, pero la ayuda es momentánea. La de Dios es para siempre, siempre, siempre. Te la quita definitivamente y hace que ya no sufras. Así que ora, pídele a Dios, encuentra tu luz, hazla grande, haz que resplandezca, opaca esa oscuridad que hay dentro de uno, que es tan difícil, pero se puede. Este es el mensaje para todas las personas que ojalá que puedan superar esas depresiones y esa angustia, ese dolor. Por lo que estén pasando, cosas terribles yo sé que pasan, que Dios no nos deja y que traten de conectar desde lo más profundo de su corazón a ese ser que está allí, solo esperando que le pidas ayuda. Porque tienes que pedirle ayuda, porque si no, él no va a intervenir, porque él es incapaz de romper esa gran regla que es el libre al ventrío. Él lo respeta, respeta sus reglas, respeta las leyes del universo, que él es incapaz de mandarte al infierno. Es un ser amoroso e increíblemente poderoso. Pues yo te quiero agradecer Marlene por esta entrevista, tus experiencias, realmente creo que has dado un salto en tu vida en todos los aspectos, desde que naciste, todo lo que tuviste que pasar, es realmente increíble. Y sobre todo en este punto en el que te decidiste a contar estas experiencias públicamente, a lo que es la exposición pública, y creo que eso tiene mucho valor, porque contando estas experiencias vas a poder ayudar a muchas personas, que eso es lo que vos crees, que esa es tu intención. Por eso también valoro mucho tu testimonio, realmente. Me gustaría saber si te gustaría dejar formas de contacto para los oyentes, porque muchas personas muchas veces desean ponerse en contacto con los invitados. ¿Te gustaría dejar alguna forma de contacto? Pues mira, yo no soy mucho de redes sociales, pero sí tengo mis redes sociales, y me pueden encontrar en Instagram como Marlene y Billy Pérez. Siempre estamos juntas con mi esposa, porque nuestras experiencias ambas son muy fuertes. Y mi correo, pues tú ya lo tienes, lo puedes agregar también. Y en mi Facebook, pues igual, Marlene y Billy Pérez, siempre estamos así, por si quieren buscarnos. No tengo otra forma. Y pues cuando pueda ayudar a alguien a un consejo, una guía, pues yo estoy de veras dispuesta, sin paga ni nada. Yo lo hago de todo mi corazón, quiero ayudar a las personas que han pasado por estas cosas. Quiero hacer un poquito de fe, llenar un poquito de fe a las personas, pues porque en el mundo estamos mal y necesitamos cambiar nuestra luz. Y pues si puedo colaborar, lo voy a hacer. Perfecto. Pues nuevamente muchísimas gracias Marlene, ha sido un placer conocerte, escuchar tus experiencias. Como bien mencionaste, tu pareja también ha tenido experiencias, así que probablemente lo más seguro es que también lo veamos por el canal, siempre y cuando él quiera. Así que nada, desde acá, desde la isla de Tenerife, te mando un abrazo muy grande. Gracias Mariano y que Dios esté contigo y con toda tu audiencia y gracias por permitirme llegar hasta muchas personas que en mi vida hubiera soñado llegar. Gracias. Muchísimas gracias. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.